Hermano, ¿qué pasó? Me escarró en el canal, güey. Bueno, es que soy puto, güey. Pero sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pedo? ¿Cómo que qué pedo, güey? Dice el caca. Pero, pero... Hijo de la chiquita. ¡Párate! Sí, bueno, me vale más risa. Este, a ver... Oye, pero está en modo agresivo ahora, en esta última edición. ¿Cómo ves? ¿Ten que te late? Dios, Dios la cara. ¡Dámelo, puto! ¡Me van a regañar en mi casa, güey! ¡Achís! 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 Es un poco cool, y es interesante, y es edgy. ¡Me llevo follando a tu... ¡Bien! ¡Si el que fue un megatriz! ¡Achís! ¡Deja que folle la verga del negro si le hace feliz! ¡Uf! Allá vamos, ¿eh? Una máquina con la que puedo hacer tatuajes... Se sincroniza con una aplicación... Soy un tatuador profesional, bro. Venimos de una organización Sex-Mex, se llama. Somos tatuadores profesionales y la mamada, hicimos esta máquina que hace los tatuajes más rápidos, hermano. Y pues si me das oportunidad de hacerte un tatuaje de prueba, te doy 200 pesos. ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, está bien. Lo normal, lo normal. Mira, soy de la asociación Mex Sex y nada, que tengo una máquina que estamos probando para hacer tatuajes súper rápido. ¿Quieres? Te doy 200 dólares y te hago un tatuaje. Sí, sí, claro. ¿Cómo que sí, claro? ¿Qué? Ahora en el que rápido, ¿eh? Más fácil que mi ex. Ah, veo que trae. ¡Joder! Este escudo... Sí, bueno, le vale madre. Este, a ver... Oye, pero está en modo agresivo ahora, en esta última edición. Antes era como más discreto, pero ahora le vale madre todo. Sí, bueno, le vale madre. Discúlpame, es que no traigo mucho tiempo, hermano. ¿O qué? Sí, sí. Sí, perdón, perdón. ¿Qué? Pues la neta, en la cara nunca he hecho y quiero probar contigo a ver cómo se ven en cara. Y ya, sí, sí, pues te doy otros 500, ¿cómo ves? Arriba las águilas de América. De la América. A ver, enséñanos cómo quedó. Ah, se ve de huevos, güey. A ver qué dice. No seas mamón. ¿Qué pasó? No digas las águilas del americano. No seas mamón. Ah, es la playera del equipo contrario, la camiseta del equipo contrario, vale, vale. No, dice Chivas, dice Chivas. Dice Chivas, bro. Ya empezamos con las mamadas. Ah, no, las mamadas, no. Estos dos equipos son rivales. Sería así como Real Madrid y Barcelona. Ah. Yo donde esté Messi. De los colores, ¿cuál es tu preferido? Eh, Messi. Perfecto, mi hermano, a ver. Pues es grande, eh, quedó grande. Ah, se ve de huevos, eh. Ah, se ve de huevos. Eso me gusta, se ve de huevos. Eso lo utilizáis mucho porque me gustaría utilizarlos. Ah, se ve de huevos. ¿Cómo ves, te gutelate o no? Pues así lo hacemos, mi hermano, pues muchas gracias. Dios. Dios la cara. Dios la cara. Dios la cara de pavor. ¿Cómo ves, te gutelate o no? Pues así lo hacemos. Mi hermano, pues muchas gracias. Dicen por aquí, yo viendo la nueva mod del Black Alien. Esa ve de huevos, ¿eh? Pues así lo hacemos, mi hermano, pues muchas gracias. Mi suegra viendo la nueva modificación del Black Alien cada vez que sube porcentaje. Y cada vez que se lo enseño yo. Oye, mira, ¿qué te parece? Pues así lo hacemos, mi hermano, pues muchas gracias. Ahorita te paso tus 200 pesos. Y este. ¿Qué pedo aquí, cabrón? Eh, ¿qué pedo aquí, cabrón? Dije, Cassandra. No, me dijiste. Dije, Yamile. Ah, no mames, bro. Mola porque tiene cara de que no se lo cree del todo, fijaos. Hace como una sonrisa nerviosa. Yamile. ¿Y tú dijiste Yamile, bro? No, dije, Cassandra. Déjame, a ver, déjame, déjame. No, dije, Cassandra. Listo, mi hermano. Nah, esto tiene que ser fake. O sea, evidentemente tiene que ser fake. Porque este chaval se dejaría pintar la frente. Nada, nada. Prankeddy. 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 No puede ser así de evidente esto. Falsísimo. ¿Cómo este niño, que no tiene ni un solo tatuaje, va a dejar que le tatúes la cara si piensa que es permanente? No, Prankeddy. Hasta ahora nos lo creía. ¿Cómo nos fallaste así? A ver, déjame ver. No rugues la esta. Ah, se ve muy chingón, eh. Pero es que no se puede, hermano. No, no se puede ser así. Lameculos 3000. ¿Qué pasó? ¿Cómo que lameculos? Ah, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Me encanta la colocación del tatuaje, eh. O sea, la peor colocación que vi en mi vida. Y con ese te acabo de implantar un chip donde al rato te van a estar rastreando en tu casa, pero te van a seguir hasta tu casa. Qué guay eso, tío. Yo también quiero uno de esos. Porque ya tú ya eres del gobierno, bro. Tú ya eres del gobierno. No mames. No mames. Que así nos quedamos, güey. No mames. No mames. Esto es... No mames. ¿Sabes? Quiero dar un detalle a mi novia y sales con tus mamadas. No mames. Yo le quiero dar un detalle a mi novia y te sales con tus mamadas. Pobre romántico, eh. ¿Sabes cuál es el problema? Mira, acabas de ver aquí. Mira, fíjate aquí en la aplicación. Y dice tatuaje permanente, bro. Me equivoqué. No mames. ¿Cómo que permanente? ¿Y ahora cómo le hago, bro? O dile a tu novia que se cambie el nombre por Yamilego. Qué buena solución le dio. Cambiar el nombre también a mi novia. No, discúlpame. A ver, chécate ahí en el espejo. A ver si te gusta. El bicho se ve bastante bueno, eh. ¿Se ve bien? No mames, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pedo? ¿Cómo que qué pedo, güey? Dice el caca. Pero, pero... ¿Qué pasó? Aguántalo, güey. Van a decir que soy puto, güey. No mames. ¿Cómo no mames, güey? Mis compas me van a hacer retar esta burla, güey. No mames, güey. Tiene una solución, bro. La solución sería que se quita con orina, bro. Corrígelo. Tío, eso me recuerda. Lo habréis visto, supongo. Si sois real homie fellas. Pero habéis visto lo que subí hoy a mi canal. Que alguien me lo recordó. Hace un año, en el vídeo de comentario en... Se borró su primer tatuaje con un rallador de queso. Historia real. Que es real. Bueno, un vídeo que subió hace un año, tacata. Carlos González nos dejó un comentario hace un año. Eso no es nada. Yo me quité un tatuaje de la frente que decía el nombre de mi ex con meados. Todas las noches me untaba meados en la frente y se me borró. Es que lo habré leído. Ocho veces hoy. Y las ocho veces me he reído en alto. De hecho, hace un año le puse. Jamás podré olvidar este comentario. 10 de 10. Pues este hombre, literalmente, le acaba de recomendar lo mismo. Corrígelo, carnal. Pero es que no puedo corregirlo, hermano. No, ¿cómo no? No puedo corregirlo. No, no, no. Te pasaste de balanza. O sea, me arruinaste el brazo, carnal. No, no mames. Mira, es que, güey, te voy a decir la neta, bro. Te voy a decir la neta, bro. Es que a mí la neta, güey, me mandó tu ex, bro. No sé si... No mames, güey. Yo ni novia tengo, güey. No. Lo humilló por dos. No mames, yo ni novia tengo, güey. Momento doomer, dicen. Tal cual. No, me mandó tu ex. Me dijo, no, no, mira, ¿sabes qué? Ve a perseguir a ese hijo de puta. Y va a ponerle... Pero yo no me puedo creer que esto sea real. Pero las reacciones de ellos es imposible que sean tan buenos actores, realmente. Tiene mirada de que le quiere romper la cara a alguien. Esta es la mirada de alguien que está esperando a que le digan algo para ir a romperle la cara a alguien. Y eso es muy, muy, muy difícil de fingir. O sea, me refiero... Es imposible, prácticamente. Debería haber contratado actores y no daría este aspecto. Qué va, qué va. O sea, que es real. O sea, que hay un chaval que se dejó tatuar la frente. Dicen por aquí, es real. Es que ni un actor de verdad. Es que este tipo de miradas que queden así en un vídeo casero es... Mira su reacción. Es real. Es literalmente real. Tiene cara de que se le está acelerando el pulso. Y yo soy muy escéptico con estas cosas, ¿eh? No mames, güey. Yo ni novia tengo, güey. No, me mandó tu ex. Me dijo... No, no, mira, ¿sabes qué? Es que puedes ver la rabia en su mirada. Como medio entre quiero matar y quiero llorar. No mames. ¿Cómo, güey? ¿Cómo dijo? ¿Cómo, güey? ¿Cómo dijo? Porque dice que le fuiste infiel, bro. No, güey. Que le fuiste infiel. Me dijo que te tatuara. De hecho, el tatuaje que te puse es permanente, bro. No digas mamadas, güey. ¿Cómo que permanente, güey? Sí, disculpen. ¿Cómo que permanente, güey? Imagínate llevar... Imagínate que un día estás paseando tranquilo por tu barrio. Aparece Prankeddy o quien sea. Y te hace un tatuaje en la frente. Que te dice que es temporal. Y que va a poner una cosa. Y al final te dice, no, mira, que es para siempre. Y pone el cacas. Imagínate. Y desde ese momento eres el cacas. Y ni siquiera está centrado. Está como así hacia un lado de la frente. O sea, es lo peor que te pueden hacer. Peor incluso que un traspolca. Bien hecho. Le debes a Coppel y a Electra, bro. Ah, qué culero eres, güey. No seas hijo de puta madre, güey. Te voy a vender. No puedo. Es que la solución, es que la solución es natural, bro. Mira, orínate en la mano y te la untas así la orina y ya se... El Prankeddy este tiene unos huevos, la verdad. A mí que se me da fatal mentir. Yo soy el mítico que le hago una mini broma a alguien de mi familia. Y al segundo ya le estoy diciendo, es broma, es broma. Porque lo paso mal. No entiendo los huevos que tiene el Prankeddy este para vacilar al personal de esa manera. O sea, me parece brutal. Yo creo que es que aunque dependiese mi vida de ello, no sería capaz. Pero tiene que ser rápido. Ya estás perdiendo tiempo, ¿eh? Neta, güey. Si no se quita, güey. No, te lo juro que sí. Porque yo... Va a ser la burla de todos. No, eres la burla por eso, bro. No, sácate la burla. Eso está bueno. Está muy bueno, neta. Párate, hijo de la chingada. Párate. Mi parte favorita de estos vídeos es cuando lo empiezan a perseguir y él empieza a acelerar progresivamente con el coche. Párate, güey. Párate, hijo de la chingada, güey. Me encanta, tío. La verga, güey. Entonces me dices quién te mandó. Yo no puedo. ¡Dámelo, puto! Me van a regañar en mi casa, güey. Me van a regañar en mi casa, güey. ¡Dámelo en mi casa, güey! ¡Tilízate la... Tío, es que momento, eh. Más dramático. Da como pena y todo. ¡Verga, güey! No mames. A mí me quitas estas chingaderas o no te vas. Ya voy, ya voy. Yo ese señor me hice eso con esa voz y... ¡Fuf! Cierro las ventanillas y... Pray for the best. ¡Fuera, güey! ¿Por qué no me voy a dar como a... No sé, mucha gente me dice que sigue haciendo más partes y más partes. Y este vídeo... ¡Buah! Me mola, me mola el estilo este, tío. Además pilló el filón este... ¡Fua! Yo le meto like, claramente. ¡Ping! ¡Fua! Es que la lía muy parda el tío. ¡Te lo respeto! ¡Qué, qué, 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 qué...